Hola a todos ¿Cómo están todos? Yo estoy bien, yo no sé tú Corona time Aquí es ¿Dónde? El presidente J Business Va a comandar su comarca Desde aquí de donde yo doy las órdenes Ustedes saben quienes son mis súbditos Escuchenlo ¡Maldito coronavirus! ¡Maldito coronavirus! ¡Maldito coronavirus! ¡Maldito coronavirus! ¡Maldito coronavirus! ¡Maldito coronavirus! Me aviso Yo me quiero marear, me quiero marear Yo me voy a arrebatar, yo me voy a arrebatar ¡Ah! Porque yo quiero que prendan jucas Y que se prendan una chichaluca Que me metan en... ¡Diablo! ¡Diablo! Ya que el coronavirus está matando a la gente Y eso es una enfermedad que se transmite Por la respiración Yo ahora mismo me acabo de mudar para acá Para uno de los parques de aquí de Filadelfia Ustedes cojan su ladito Yo cogí esto aquí porque yo puedo bañarme Yo tengo agua Vamos a ver Yo tengo muchas cosas aquí Con la guardia yo puedo sobrevivir Y si no pues Salgo a descargar a esta gente por ahí A quitarle lo que tiene Porque en verdad estamos en Corona Time ¿Se van a hacer los locos? Para eso es que estamos aquí Ya esta mierda se jodió Puente que lleva a mi nueva casa Por aquí hay que pasar Para llegar a donde yo vivo ahora ¡Ay Dios! ¡Maldito coronavirus! ¿Viene el niño? ¿Está por el tren? ¿Viene? ¡A tu el mundo mamado en su casa! ¡Me cansé! ¡Estoy alto de esto! ¡Me voy pa' el carajo! Estamos ahora en uno de los parques Donde los blanquitos Aquí es donde puede aparecer Jason y Violate Aquí es donde puede aparecer Freddy Krueger El burro de esa vaina Porque que maldito lo cual diablo Le pone su palo ¡Alto de esto! ¡Corona virus! ¡Get it real! ¡That shit get it real! ¡Corona virus! ¡Corona time! ¡Corona virus! ¡Corona virus! ¡That shit get it real! ¡Me digas! ¡Corona virus! 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 ¡Esa es la sala! ¡Esta es la sala! ¡Esta es la sala aquí! ¡Esta es la sala! ¡es el baño! ¡No tengo papeles con piedra! que yo me limpio y esta aquí es la sala de estar donde nosotros nos recreamos ahora si tengo un camino de un camino de te quedan probando pero ahí está metiendo mangate tu monte mangate tu monte mangate tu monte porque yo no sé tu manito pero yo estoy cubrida del pará que va a dañar la serenata que tienen esa blanquita yo no puedo ser feliz nadie puede ser feliz corona time maldito coronavirus otra vez maldito coronavirus coronavirus corona time maldito corona a ver si lo matamos a ver si matamos a ver si matamos al corona o nos matan a nosotros me encontré con este maldito lobo con este parque mi gente ya ustedes saben ahora nos seguimos y subimos videos jodanse todo corona time corona time hostel en 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 Gracias por ver el video.